Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Llamas, gerente general de Interglobal Atam, donde te brindamos asesoría en materia de logística, comercio internacional y desarrollo de negocios. Te invito a conocernos. Estamos capacitados para impulsar a tu empresa, mediante nuestros servicios que van desde consultoría en comercio internacional y logística, estrategias para proyectos internacionales, hasta desarrollo emprendedor, nuevos negocios y gestión de riesgos. La eficiencia, compromiso, confianza, pasión e innovación en todos los servicios que te ofrecemos, hace que seamos una de las empresas más importantes en el rubro. Somos creadores y estrategas, que siempre están en constante capacitación y actualización en tendencias globales, para así brindarte soluciones con el objetivo de que tu proyecto sea competitivo en el mercado nacional e internacional. En Interglobal Atam buscamos ser el aliado que tu empresa necesita para alcanzar el éxito, acércate a nosotros.